Fernando Fernández, pero acabemos con los bloqueos. Antonio, ¿cómo le va? Pablo Rossi lo saluda. Buenas tardes allí. De nuevo, muchas gracias por invitarme. Por favor. Antonio, a ver, hoy charlábamos sobre lo que pasa en Cuba y la verdad, sobre bloqueo o embargo, ¿no? Y por qué ha detonado. Hace un ratito nomás charlábamos con uno de estos artistas que están revolucionando a las nuevas generaciones con sus canciones pidiendo la libertad y la caída de la dictadura, ¿no? Pero usted, desde el exilio, de la experiencia, contar esta Cuba de ahora que se revela. Bien. Para contarte un poco lo de la mañana, para que ahora los televidentes se enteren, pero antes quisiera señalar un dato objetivo. Los miles que se lanzaron en más de 50 ciudades espontáneamente en Cuba, ninguno gritaba abajo del bloqueo, abajo a Estados Unidos, incluso algunos llevaban bandera norteamericana. Entonces, quiere decir que ellos que viven en Cuba, interpretan perfectamente que no es un problema de bloqueo y no existe un bloqueo. No hace falta que lo diga yo desde España. Exactamente. Ese dato objetivo de los cubanos saliendo, y no hablando de los Estados Unidos, ni de bloqueo, los norteamericanos, no, eso es un discurso oficialista que repiten los populistas de América Latina, incluyendo populistas argentinos. Vamos a ver. Aquí ahora el bloqueo como tal no ha existido nunca en Cuba, excepto unos días cuando la crisis de los misiles, en los años 60, a principios de la década de los 60. Fuera de eso no existe un bloqueo. Lo que existe es un embargo porque fueron expropiados todas las propiedades norteamericanas, no fueron indemnizadas, y además la intervención de Cuba para desestabilizar a gobiernos latinoamericanos democráticos en la década de los 60, la subversión de Cuba y el apoyo al terrorismo. Y entonces Estados Unidos dijo, mis empresas que no negocien con ellos. Pero Cuba puede negociar con todos los países del mundo. De hecho lo ha hecho con 120 países a lo largo de estos 60 años. Claro, con 120 países. Pero algo que mucha gente ignora, Cuba puede comprar de medicina y alimento a los Estados Unidos actualmente. Pero con el presidente Trump también. No ahora solo con Biden y con Obama. Puede comprar de medicina, otra cosa que no tenga recursos. Y constantemente el Club de París, que es un club de una serie de países, está renegociando la deuda con Cuba. Cuba proporcionalmente con sus habitantes de los países del mundo que más deuda tienen. Porque es un sistema tan minuciosamente ineficaz que ha fracasado en el mundo entero. Fracasó. Yo siempre pongo los ejemplos de las dos alemanes. Pongan en comparación una Alemania comunista y la otra. ¿Cómo vivían? O las dos Coreas, de la misma cultura, la misma historia, la misma región. Es un problema de sistema. Y en todos los países, en África, en Asia, en América Latina, donde quieren, en los países del este. Es un sistema que no produce porque no hay libertad política, social. Ahora fíjese usted, Antonio, que me llamaba la atención de que no solamente en América Latina hay populistas que son complementarios al régimen castrista, en este caso a la dictadura cubana. Pedro Sánchez en España ha evitado pronunciarse, ¿verdad? Y el evitar pronunciarse, y ahí voy al otro aspecto que usted me señalaba, muy importante, puede tener que ver, además de por la propia ideología de Sánchez en España, por los negocios de los empresarios españoles con la dictadura castrista. Seguramente, seguramente. Siempre nosotros le estamos diciendo a los empresarios ahora y hace años, no deben negociar con el régimen cubano, porque las empresas que invierten en Cuba, invierten con el régimen, con la gente del Comité Central del Partido Comunista, único partido en Cuba, y sobre todo con el ejército cubano, con el núcleo central de los que mandan en Cuba. Las inversiones no es con la gente en particular, con los empresarios. Es más, si usted invierte en un hotel, como lo hay de España, de Italia, con el gobierno cubano, los empleados de ese hotel, usted como empresario no los puede contratar directamente. Tiene que hacer a través de una empresa del Estado cubano. Y el de 100 euros o 100 dólares que usted le pague, 80 se queda el Estado cubano bueno. Y 20 se lo dan al ciudadano que trabaja en esa empresa. Eso está violando los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y eso no hay pase moral, ético y democrático. Cuéntenme cuál es su mirada. Pedro Sánchez está también muy atado a Podemos, que son los comunistas, que apoyan al chavismo, que apoyan a Cuba, etcétera, etcétera. Así es. Hoy, durante una rueda de prensa, la portavoz del gobierno, que es una nueva ministra, se estrenó y durante tres o cuatro veces, por insistencia de los periodistas, a ver si decía y mencionaba la palabra dictadura, fue, sortió el decir la palabra dictadura. No la dijo en ningún momento. Eso es de vicuencias. Y eso tendrá un precio en el futuro, porque esos empresarios en el futuro y esos gobiernos que callan o son cómplices de la dictadura y no amigos del pueblo, ese pueblo que está dentro de Cuba, no yo que estoy fuera, el pueblo que está dentro de Cuba, pasará factura. Breve, le pido una reflexión, Antonio, sobre los médicos cubanos. Hace poco, la ministra de Salud de la Argentina fue a Cuba ante la posibilidad de algún convenio para traer las vacunas cubanas a la Argentina. Y esto tiene una larga data, una larga tradición, digamos, la vidriera de la medicina cubana. Usted como médico exiliado, ¿qué dice al respecto hoy? Además, tengo un ensayo hecho sobre eso. Hay cuatro cosas, cinco que decir. Primero es un mito, lo de la sanidad cubana, que ellos exportan esos médicos y hacen médicos como churros en el país con la proporción de Cuba para dar una imagen internacional y por razones económicas. Y también de infiltración y de inteligencia, aunque para eso también mandan a los médicos. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, Cuba partía en los años 50 en unos parámetros que cualquiera puede estudiarlo en los anuarios estadísticos de América Latina, de la ONU de aquella época, muy por encima de los países del Caribe, incluso por encima de la España de aquel entonces, Portugal y Italia. Segundo factor, Cuba se supone que perdió con los Estados Unidos que lo oprimían, pero se supone que ganó con la Unión Soviética y los países del Este, el CAME, el Comecon, que pertenecía y que tenía unas negociaciones privilegiadas en los intercambios comerciales. Cuba, por otro lado, en Cuba falta todo tipo de insumos, de medicamentos, un deterioro enorme de los hospitales, porque todo es un cuento, todo es una fachada. Y ahora con el COVID se ha visto, ellos no querían aceptar vacunas, no querían aceptar ayudas humanitarias, y se la ha derrumbado, porque el mundo entero ha visto la tragedia no solo política y económica, sino sanitaria. De Cuba no hay ninguna potencia, hay que ver las imágenes nada más de Cuba. Las estamos compartiendo. Ahora, en Argentina, si puedo decirle algo, en Argentina se tienen que cuidar de las milicias rojas. ¿Cómo, cómo, cómo me dijo? Que en Argentina, cuídense de las milicias rojas. ¿Qué serían las milicias rojas? Hay zonas en Argentina ahí, que hay algunos sectores que preparan vestidos como de rojo. Vean los niños que hay que adoctrinar, igual que los pioneros de Cuba por el cubrimiento. Yo estoy al tanto. Estoy al tanto en Argentina y de todos los cubanos. Esa es la penetración de la inteligencia cubana y de la estupidez de aquellos latinoamericanos que siguen sin dar. Ahora, van a tener una sorpresa, porque lo de Cuba, esto no es el final, pero es el principio del final. Es un proceso ya irreversible, irreversible por una nueva generación. No están los líderes históricos. La situación económica de un atasco enorme de años en un sistema minuciosamente ineficaz. El COVID ha agravado la situación, el petróleo de Venezuela menos, y esto va a ser imparable. No será hoy ni mañana, pero vendrá. Le agradezco enormemente el diálogo, Antonio. Un gusto. Otro día, si quiere hablar más de las milicias rojas, conversamos. ¿Cómo no? Lo voy a tener en cuenta, lo anoto. Un fuerte abrazo a todos los argentinos de bien. Gracias, muchísimas gracias. A usted también. Médico cubano exiliado en España, que nos ha pintado...